Y quien ha soñado estar en una noche en Moscú, Ramos y Turías Una noche en Moscú, volando por los aires en un viaje son Un mito al viento voy relajado, desde un cuarto solo pensando Y recordando buenos momentos Me imaginaba de tu mano en el mundo, aunque en mi cama es tu mujer Cierro los ojos imaginando, en mi mente como si fuera estoy Viviendo la vida que este loco contó Digo del main y yo ya lo voy gozando, jalando el ricero en otro conón Viejas excesos y buenos lujos, moviendo el jala al chin con el señor Un charolón y puro cristian dios Porque los sueños si se cumplen plebada, Golden Palm Antro, botellas y jalando un cuernón, al cien por si surge algún topón Los collares me brindan protección, soy bueno en lo que hago en el olvido Orgullosa mi madre de este muchacho Estoy más alto que en el monte le veré, nadie me cuenta, yo ya lo pasé La fórmula yo solo decreté, voy por todo y no me detendré Digo del main y yo ya lo voy gozando, jalando el ricero en otro conón Viejas excesos y buenos lujos, moviendo el jala al chin con el señor Un charolón y puro cristian dios Oh, 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 oh! No che numera... No che numera... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Gracias.